Hola amigos, bienvenidos a mi canal José Toys Hoy vamos a estar grabando un video muy épico Primero, lo primero Vamos a estar, como Wender ya tengo ahí El icono de Spike De oro 2, vamos a estar viendo Cómo se viene a partida, estaremos consiguiendo los puntos De fuerza de aquí Estaremos jugando con la grande De mi amada, Ingrid, que sus brawls Favoritos son Bea, que la tiene maxiada Y Jackie Y voy a ponerle Este corazoncito Y hoy vamos a estar jugando Con un brawler al once, me voy a mejorar a uno Pero ustedes dirán Que tiene especial, que aburrido Pero no, el brawler que salga en la ruleta Es el que me va a mejorar el once Ahí está Janet, Eben y Lola El que toque de esos tres Es el que me voy a mejorar Como pueden ver Aquí tengo la ruleta Vamos a darle Rápido, 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 a ver que toca A ver que toca Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Señores Ha tocado Lola Y no podemos hacer nada La verdad es que Yo quería Tenía mucha ilusión Por mejorarme a Janet 9, pero Ha tocado a nuestra amiga Lola 2,800 De oro Tenemos A Lola A nivel once Y voy a decir ¿Cómo no se disparan? Vamos a elegir esto Para curar a mi hermana A ver si podemos Lamentablemente no tenemos hueco Para el otro refuerzo Pero no importa Vamos a estar jugando así Con el refuerzo de recarga Después les voy a En comunidad les voy a estar Compartiendo el refuerzo Que le metí Me quedé bastante Bastante seco De puntos de fuerza y todo Pero no importa Primera partida Vamos a estar jugando Solo dos partidas Para conseguir el objetivo De todas esas cosas Ay Dios mío Que me estoy resbalando En el piso Vamos a hacer Estos dos objetivos Que tenemos hoy Estoy bastante emocionado Porque En menos de dos semanas Me mejoré Dos brawlers a la ninja Entonces Eso es un gran avance Para el cuenco En cuenta Porque tiene Eso Con el foco Pero bueno Pero bueno Como pueden ver Ya 390 A nivel once Y cuantos Si lo peguen De verdad Porque tenemos Reventaron bastante Mi hermana Mi hermana Vamos Ay estoy muy nervioso Quiero cargar Mayormente En la sombra Quiero ver Cuanto tiene herida A ver Ahorita Ya tenía Otra energía Y nos llevamos Esta aquí Ay Dios mío ¿Qué hace la mano? ¿Qué hace la mano? Dios 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 Vamos a curarte Y a mí De alguna vez Me curamos Ahora vamos A ver Si podemos ir A coger Más cajitas A huevos Que a mi hermana Le encantan Los huevos Me dijo De que De todos los modos Favoritos De todos los modos De juego Que han sacado El favorito De Pascua Consiguió 13 huevos Voy a tanquear Eso para que Mi hermana No se muera Lamentablemente Pues le dio la dana Y ahora estoy Bastante la desgracia Pero Lola Revienta Va a dar tiro Va a dar tiro Bien Bien Vamos a ver este emoticón Porque yo no quería Poner esto Pero bueno Voy a tener Ay el dinamite Nos robó una Vamos a tirar Esto aquí Para salir De esta presión Vamos a colocar Esto aquí Y vamos a tratar De atacar Al dinamite Y matarlo Nos llevamos Un dúo Pero como siempre Toda la gente Nos quiere quitar Nuestras cosas Tenemos 14 De energía Que si Piper Que si Venga Para tu casa Piper Y estos dos dúos Los vamos a encargar Mi hermana tiene 9 Y yo tengo 13 Vamos a ver Si le puede matar La sombra No me dejaron Que mi sombra La mataron Primera partida Vamos a ver Cuantas copas Nos quedan Conseguimos un huevo Dos puntos de fuerza Bastante lamentable ¿Cuál partida La tenemos Señores No puedo creerlo Como que me voy Suerte Bueno Mi hermana Se va a tener que ir Voy a tener que jugar Yo la última Supervivencia Solo Lamentablemente Mi hermana se va Pero bueno No puedo creer Que tenga A Lola Al 11 Vamos a ponerle El mismo emoticón Ah ya se fue Ok Vamos a abandonar Vamos a estar jugando Supervivencia Es que Supervivencia Solo es bastante Oh Mapas de la comunidad Vamos a estar jugando Esto Solo que mapas de la comunidad El otro gallo De lo mejor Pero bueno No importa Esto es Esto está Perdón si a veces No se me oye bien Pero la verdad Es que necesito Comprar ya Un micrófono Me toca contra Bueno La shell No se va La shell No me puede Me voy a acertar Me quiero caer En la shell Ahora si vamos a saltar Nos toca contra La red Como salimos de aquí Ah De aquí Tiene cuánto de vida Ah Vámonos 5700 de vida No 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 Hombre No Hombre Y Bueno Me dejare bien Eh Como lo estaba diciendo Es mucho mejor Este gallo Porque es más loco Pues Mapas de la comunidad Son más Más locos Como estos Que estás Encerrado en una casa En una casilla Que no te salió Estoy muy feliz Porque me dejé a Willow A nivel 11 Y ahorita A Lola Porque Lola ¿Qué tiene esto? Ok Eh Aquí se va más que muerto O no O no O no Incluso Creo que puedo ganar No 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 puedo ganar No No puedo ganar No puedo ganar Pero bueno Eh No puedo jugar Lo siento No puedo jugar Mapas de la comunidad Son horribles Pero bueno Espero que les haya gustado El video Vamos a ver Nos quedamos con 142 de horas Puesto de mil y pico Y con 516 puntos de fuerza Que no Hasta un poco Eh Yo me podría mejorar Un 8 bit No estaría nada mal Pero bueno Espero que les haya gustado El video Tenemos ya Un nuevo brawler Al 11 Adiós Un nuevo brawler Un nuevo brawler Un nuevo brawler